Señor Daniel Zapico en México, su organización Amnistía Internacional es una de las que recoge las denuncias que vienen de la isla, muchas que se presentan por represión, por silenciamiento de críticos, atropellos contra la libertad de expresión. Ahora mismo, mientras los presidentes están reunidos, la disidencia en Cuba está denunciando que están siendo violadas sus libertades, sus derechos humanos. ¿No es paradójico? ¿No está siendo la comunidad internacional cómplice de lo que está pasando? Así es, estamos ante una paradoja en la cual vemos cómo se habla de democracia, se habla de libertad, se habla de reducir las desigualdades, que son algunos de los retos fundamentales que tiene América Latina, pero al mismo tiempo no se habla del derecho a la libertad de expresión, de asociación, de manifestación de todas aquellas personas que en Cuba están sufriendo por el hecho de pensar diferente a lo que piensan las autoridades cubanas. Esta diferencia entre el discurso público que vamos a escuchar estos días en La Habana y la realidad que viven muchos cubanos y cubanas contrasta frontalmente y debería de ser un motivo de reflexión para los líderes políticos. Muchos de los disidentes que han sido amenazados, que han sido detenidos estos días, su intención era precisamente visibilizar la situación que se vive en la isla frente a los medios internacionales, frente a los mandatarios internacionales. Y al final, a pesar de esta represión, lo importante es que ese mensaje está llegando y que programas como este están demostrando que la represión ha dejado de ser un medio útil, un medio práctico para ocultar la verdad en Cuba o en cualquier otro país. Señor Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, esto no está ocurriendo a espaldas de nadie. Es más, ni siquiera el régimen está ocultando que en este momento se están deteniendo, en este caso, disidentes o se está impidiendo el desarrollo de una anticumbre, como se había llamado, de un foro que había sido programado justamente para debatir la situación de los derechos humanos en Cuba. ¿Estamos entonces ante un escenario de complicidad o de hipocresía de los presidentes que están allí en Cuba? No, hay una doble moral y eso todos lo sabemos, pero al mismo tiempo es una oportunidad, por un lado, para el gobierno cubano para tratar de ocultar el sol con un dedo y es que en Cuba no existen libertades y que los derechos humanos están violados, pero por otro lado es una oportunidad muy grande para nosotros como oposición, tanto dentro como fuera de Cuba, en presentar al mundo de que existe una fuerte oposición que reclama y demanda un proceso de cambio dentro de Cuba, hubo un proceso de respeto a los derechos humanos y nos dio la oportunidad a nosotros, específicamente a nuestro partido, a hacer una declaración de principios que está circulando en todas las redes sociales por el mundo entero en el cual estamos reclamando a esos gobiernos que reconozcan la situación de represión dentro de Cuba, que le pidan al gobierno cubano que reconozca esa oposición. Esa es la oportunidad que el gobierno cubano, lógicamente, se arriesga y por eso es que han ido a la casa de los disidentes a decirles que no se muevan, pero precisamente cuando el gobierno cubano toma esa acción a través de las redes sociales en el mundo entero, se sabe, el mundo lo sabe, los gobernantes lo saben, todos los que están ahí lo saben, de que Cuba es un gobierno que está reprimiendo a su oposición sin necesidad, porque es una oposición que todo lo que quiere es lo mejor para el país y cambios que no sean violentos. Eso es lo que la oposición cubana está pidiendo dentro y fuera de Cuba. Vamos a ver qué está pasando en Cuba. La noche de NTN24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a esta hora en La Habana a Juan Carlos Aguirre, es nuestro enviado especial de NTN24 a la cumbre de la CELAC en Cuba. Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo avanza a esta hora el encuentro de los presidentes? Jason, ¿qué tal? Saludos, amigos de América Latina. Pues sí, continúa estas conversaciones en La Habana, Cuba, de países democráticos, como lo han dicho y han hecho hincapié ciertos medios, países democráticos, pero como también dicen algunos factores de la disidencia cubana, y por qué no pensarlo, también factores de la disidencia o de la oposición en otros países, sobre todo en Venezuela, presidida por un país que para ellos es completamente dictatorial, incluso en Venezuela ya hemos tenido conocimiento, por ejemplo, de que hay protestas a raíz de la CELAC y se piensan encadenar a algunos jóvenes a las afueras de ciertas embajadas o de ciertas organizaciones, como la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, para protestar y además enviarle una carta a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien asumirá la presidencia protémpora de la CELAC durante el 2014 y luego en el 2015 al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Esto protestan haciendo denuncias, por ejemplo, que en Venezuela se están manejando situaciones bastante adversas para la oposición y para el país, obedeciendo según ellos a los intereses no solamente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también hacia la Revolución Cubana. Eso es lo que digamos enmarcado por fuera, sin contar lo que ocurre en Cuba, dentro de la isla en materia de la disidencia cubana, que prácticamente en este momento se ha visto nula, pero siguen las denuncias a nivel internacional de los supuestos atropellos que están sufriendo por parte del gobierno o por parte del régimen cubano. Ahora bien, esto corroborarlo pues resulta a veces un poco difícil, pero es gaje del oficio, digámoslo así. Ahora, dentro de la Asamblea lo que se viene hablando en gran parte es el levantamiento, o la necesidad del levantamiento y una exigencia, por qué no decirlo así, hacia los Estados Unidos, del embargo de la nación norteamericana sobre Cuba. Dicen incluso que esto forma parte de una posibilidad de genocidio, incluso lo han tildado así, pero lento, sobre el pueblo cubano, y también están solicitando incluso la posibilidad de tener dentro de la CELAC a Puerto Rico, y además le ofrecen, le han brindado incluso asesoría o ayuda, según los países miembros, a Puerto Rico para independizarse de los Estados Unidos y formar una patria soberana. Incluso hablan de hacerle un frente bastante, bastante severo hacia lo que ellos han tildado como el colonialismo. Es más, hablan de la posibilidad de, por ejemplo, en este acuerdo, en este tratado de La Habana, dar a conocer su rechazo, por ejemplo, a la situación que padece en este momento el gobierno de Cristina Fernández en Argentina, sobre la soberanía del archipiélago de las Malvinas. Critican al Reino Unido, piden que se le dé la soberanía a Argentina sobre este archipiélago, piden que se le permita tener a Cuba una soberanía completa sobre lo que quiere o no quiere, como modelo económico, como modelo político, como modelo social. E incluso también se ha abierto la posibilidad en las conversaciones, aunque este tema pues pareciera que va a pasar por debajo de la mesa entre hoy y mañana, sobre la petición que hizo el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño de debatir sobre la necesidad de eliminar el espionaje en el continente, haciendo también clara alusión a los Estados Unidos y a lo denunciado por Edward Snowden. Esto después, a grosso modo, lo que se viene conversando en esta sesión, en esta segunda cumbre de estados latinoamericanos y caribeños en la Habana, Cuba. Juan Carlos, las comunicaciones son muy difíciles, el internet está restringido. ¿Usted como periodista ha tenido libertad para ejercer su trabajo en Cuba? Sí, fíjate que son muchas las cosas que se hablan fuera de la isla o de la isla en sí, de que aquí no hay comida, de que aquí no hay una loción, que no hay un champú, que no hay jabón, que no hay papel higiénico, que se pasa hambre. Claro que uno va a las calles y sí, se puede ver una gran cantidad de casas destruidas, donde los años han pasado por allí sin que la tecnología llegue, sin que el desarrollo haya llegado. Esto, insisto, parte de lo que comentaba anteriormente, le achacan mucho la culpa a los Estados Unidos y al embargo que viene llevando sobre la isla. Pero en materia de comunicaciones, hasta cierto punto se ha dado una apertura a las comunicaciones en la isla. Empieza a existir el internet, es más, empieza hasta el momento a existir el celular analógico, ni siquiera el digital, ni siquiera los teléfonos inteligentes en este momento, porque el internet, por ejemplo, solamente es acceso exclusivo a agentes del gobierno, a funcionarios del gobierno y a uno que otro hotel. Uno puede conseguir aquí un hotel cinco estrellas, cuatro estrellas, muy bien diseñado, entre lo que cabe, obviamente, por las limitaciones que puedan existir en la isla, pero estos hoteles no tienen internet. Es por eso que, por ejemplo, nosotros nos tuvimos que quedar en un hotel que forma parte de las propiedades del gobierno, como lo es el Hotel Nacional, un hotel que data del año de 1930, que tiene internet, pero allí el internet pareciera que es restringido. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, tienes que pagar una fuerte cantidad, estamos hablando, por ejemplo, de unos cuatro días, cinco días de internet, tienes que pagar unos 40 CUCs o pesos convertibles. Eso viene siendo aproximadamente unos 50 dólares, no, viene siendo más o menos unos 25 a 30 dólares. Estaremos pagando por tener ese uso exclusivo para el internet, pero cuando lo vamos a utilizar, por ejemplo, si queremos hacer una comunicación inmediata por Skype, no podemos, es completamente restringido. Lo he intentado por mi smartphone, no se puede, lo he intentado por la laptop que traemos, no se puede. Incluso para transferir el material también es bastante complicado, si lo vamos a hacer por fuente tipo FTP, por ejemplo, es bastante complicado, es prácticamente nulo. Pero tuvimos que comprar entonces otra tarjeta de internet de otra compañía, que ya es la compañía de internet, digamos, de Cuba, que nada tiene que ver con el internet que ofrece el Hotel Nacional, pero cuando vamos a utilizarlo es el mismo problema. Claro, no tanto como el del Hotel Nacional, tiene una mejor banda, ahí hemos podido enviar material, pero entonces no lo podemos usar en el piso 3 donde estamos ubicados, sino tenemos que bajar al piso 2 o subir al piso 6 o al 7, que es donde están las delegaciones en este momento y que tienen posibilidad de usar el internet sin ningún tipo de restricción. Si vamos a usar nuestros teléfonos digitales en la calle con internet, es decir, con datos, no hay datos en los teléfonos celulares, entonces tendríamos que usar el rooming y obviamente sale muy costoso, pero tener un teléfono en Cuba con servicio de datos está completamente negado. Tenemos que depender del Wi-Fi, bien sea en el hotel o depender del Wi-Fi acá en el centro de prensa donde nos encontramos en este momento, que ese sí es completamente gratis, pero por ejemplo, insisto, el uso del Skype es imposible obtenerlo a través de cualquiera de las computadoras que tenemos o incluso del smartphone, no se puede, no se puede. Eso es, digamos, la parte fuerte, difícil en materia de comunicaciones si vamos a utilizar internet o datos. Pues muchas gracias a Juan Carlos Aguirre en Cuba, continúe usted con la cobertura especial de NTN24. Y le pregunto en Nueva York a Mauricio Font, ahí ve usted las complicaciones que tiene un periodista, por ejemplo, para poder hacer llegar un reporte, un periodista internacional además. La oposición para simplemente denunciar una situación de represión, pues tiene que valerse de cualquier otra cantidad de recursos y que esta denuncia logre llegar al exterior. ¿Por qué cree usted que los presidentes o las delegaciones que están presentes están perdiendo la oportunidad de conversar con la disidencia? Una oportunidad histórica también de escuchar al otro lado. Está por verse si al menos algunos de esos presidentes van a perder esa oportunidad. Todavía están llegando presidentes, veremos qué sucede. Yo creo que el debate que se abre sobre la democracia en Cuba es correcto del ámbito, el esfuerzo de integración latinoamericano, sobre todo América del Sur, desde el grupo de Río, UNASUR, posteriormente en la misma Alianza del Pacífico, y el mismo CELAC, como se hablaba ahí, estaban inspirados por las cláusulas democráticas inicialmente, el periodo de opresión que se produjo en América Latina, en el cono sur, sobre todo en la década del 60, el 70, parte del 80. Chile entra en democratización en el 90, procede a exigirle consecuencias, habiendo sido líder en demandar la democracia, a los partidos, a los líderes de la concertación, que ahora sean consecuentes y que de hecho acepten la necesidad de un debate sobre libertades en Cuba. Yo creo que habría que ver si ellos de verdad no van a hacer eso, o si van a aprovechar la oportunidad en Cuba para más o menos hacer algo parecido. Yo creo que, le repito, un punto principal que hago es que el debate en realidad es honesto, es sincero, es necesario, es inevitable. Si América Latina tiene una disyuntiva o varias disyuntivas en el área comercial, en relación a Estados Unidos, en relación al libre comercio, en relación a libertades económicas, también las tiene en el ámbito político, la libertad de civil, los derechos humanos, las libertades políticas en un sentido amplio, partidos, libre expresión y demás. Es un tema inevitable, inescapable, y habría que pedirle solicitar a esos líderes que lo tomen en serio. Yo no soy pesimista enteramente y pienso que algo podría producirse. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche. Y a propósito de nuestro tema de hoy, le continuamos preguntando a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico, ¿qué opinan de la postura que asumen los estados de América Latina y del Caribe frente a la dictadura cubana al asistir a la cumbre de la CELAC? Pues vamos a leer los comentarios de algunos tuiteros. Elkin Piedraíta dice, no se toma postura, es solo una venia al desamparo para seguir manejando protocolos mediáticos. También escribe Olga Lucía Alba y dice, es una actitud de diplomática complicidad con los castros, una actitud de indiferencia para con el pueblo cubano. También escribe Gerardo Ramírez y dice, por la doble moral que siempre ha existido. Vamos a hacer una pausa comercial. En minutos regresamos para continuar evaluando la paradoja que representa la reunión de mandatarios que promueven la democracia en una isla donde una dictadura gobierna desde hace 55 años. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.